y buenas tardes amigos nos encontremos en tarajero michoacán la fiesta del rosario alegre fiesta de guarecitas por aquí sus calles de piedra miren casas de teja y adobe qué tal caminar por estas piedras una belleza una comunidad de indígenas tarajero nuevamente por aquí ya estuvimos en otras ocasiones presentando algunos videos del festival de maíz la gente sale con sus cuelgas para ofrecer a todos una dos al 3 dos 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 tres dos dos Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Y este es andar en Tarajero Michoacán. Amigos saludos desde Tarajero Michoacán México.